El pasado 13 de junio no fue un sábado cualquiera. Fue el día en que Leandro Fabián Paladino dijo adiós al básquetbol. Por eso nos lanzamos a las rutas argentinas hacia Concepción del Uruguay, lugar de la cita para despedir al Gran Toro, en un evento que reunió a grandísimas figuras del baloncesto criollo de ahora y de siempre que fueron a despedir a su amigo. Hasta allá estaba tranquilo. Y la verdad que, bueno, muy contento, muy orgulloso de que esté pasando esto acá, ¿no? Que en este momento hay muchas personas que tendrían que estar acá, pero bueno, lamentablemente no, pero no están físicamente, pero sí en cualquier parte de esta sala. Agradecimiento para los que están acá y los que no pueden estar acá hoy en esta conferencia de prensa, del sí rotundo de cada uno, ¿no? Para poder estar acá, para poder compartir este tan importante de mi vida. Creo que más allá de ser un buen jugador de básquet, he cosechado muchos amigos por la persona que soy, por el afecto que tengo hacia ellos. Si él piensa que este es el mejor momento, para mí está bien, yo lo respeto por la decisión, por todo. Y esto es solamente una finalización de una etapa de la vida. Pero el Chapu no pudo ser tan serio y se despachó con suavesada comicidad. Así que, qué bueno, además era hora también de que se vaya y deje de robar un poco, así que, ¿qué va a ser? Un orgullo. Estamos en el Gran Hotel, en el partido despedida del Torito Paradino, estamos con Julio Lamas. ¿Desocupado? Desocupado, este año desocupado. Qué suerte por elección. Sí, bueno, en todas las decisiones se gana por un lado y se pierde por otro. Siempre. ¿Estamos con el Lancha Casse, Cabeza? Estamos juntos de nuevo. Estamos presentes para el toro, que cuelga los botines, el toro y nada. Un fenómeno y hay que estar presentes. Arrancan los maxi. Hola, ¿cómo te va? Qué mierda, para enfocar de acá para arriba. Escuchá, o la ropa es chica o creciste un poco. No, la ropa es chica y estamos medio fuera de foco. Fíjate que Villar tiene una pierna como estirada y la otra doblada. Ya tiene problemas hasta para bajar la escalera el melee. Llegó el árbitro del partido. El hombre vino de negro preparado para la ocasión. ¿Con ganas de jugar? Sí, más que nada con ganas de acompañar al toro, la verdad que compartimos muchas cosas juntos, así que la verdad que contento de estar acá y un poco triste porque creo que tenía mucho para dar todavía y no es lástima que se retira tan joven. ¿Qué haces? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Contento de estar de vuelta con los chicos, hacía mucho que no veía a la mayoría. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vas a tirar magia. Vamos a tirar magia. No sé si es la misma, los conejos están un poco faltos de ritmo. Pero no importa, siempre algo de la galera vas a sacar. Algo vas a sacar, la galera la traje. Estamos hablando con el vice de Bernardo de Córdoba, el señor Héctor Oscar Campana. No, no, no. Acá, Pichi, soy para todos menos para vos. Para vos soy Héctor Oscar Campana. Estamos con el jugador Héctor Oscar Campana, Cepichi. ¿Cómo andas? ¿Bien vos? Bien, un poquito cansado, así que no sé el rendimiento que voy a poder tener esta noche porque el viaje fue muy largo. Siempre tenés un buen rendimiento. Muy bien, es verdad. Quiero que le digas a la cámara cómo lo llamo Carlin cuando estamos jugando. Jose. Jose, man. ¿Y te reías o no? Sí, mucho. ¿Con los pantalones? Los doritos ahí de Milanes y en el 82. Decime, ¿cuáles son las tobilleras más feas que viste en la historia del básquetbol de la gente? No, no, la de Carlin. Son tobilleras flojas, no las de nunca. Las zapatillas por un lado, las tobilleras por otro. No contentos con simplemente aunar a tremendas figuras, el Torito armó un lindo viaje de egresados de camino a la cancha en un micro ochentoso que recorrió la ciudad a pura fiesta. Estamos en el colectivo del Torito Paladino. Ahí está, vamos. Vamos. Escuchame, esto hay que hacerlo antes de retirarse, boludo. ¿Viste lo que hay que hacer? Hay que hacerlo antes de retirarse. Ahora se van a retirar todos. Vamos al fondo, vamos al fondo, vamos al fondo. Gutiérrez, están todos acá atrás. Está Pich y Campana, vamos todos. Bueno, pero usted sí que se le quiere pasar de joda en joda. Además, mucho grandote en poco espacio. Está para cualquier cosa. Está la banda de Paradino, grabando de la cabeza. Pepo, escuchame, decime la verdad. ¿No te querías hacer jugado de baje después de ver esto? Sí. Los chicos tienen que vivir de acá para después ir a la cancha y que juegan. Esto habría que haberlo hecho una vez por mes viniendo de Comodoro Rivadavia. Esto hay que hacerlo antes de retirarse. Claro. Hay que hacerlo seguido. Un partido por año hay que ir con el equipo así. Sí, pero mil kilómetros. ¡Oh, vamos, perre! ¿Cómo te va? Gracias, perre. Ah, también cómo estamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos loco. Yo te consigo la sede. ¿Vos organizás todo esto? Lo organizamos. ¿Vos traías todo esto? Si tenemos que llevar este. Qué convocatoria que tenés. ¿Por qué no te presentás para las elecciones? ¿Qué hace, gringo? ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Vos me tocaste recién? No, 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 para nada. ¿Vos me tocaste recién? ¿Ah? ¿Vos me tocaste? No. ¿Vos me tocaste? Un poquito. ¿Vos me tocaste? ¿Ah? ¿Fue qué? ¿Vos me tocaste? No, no, yo no. Nadie me toca. Pero nosotros nos mantuvimos estoicos, sin descontrolar, aunque algunos deciden agredir gratuitamente. Te para vos, te para vos, gordo puto la p*** que te parió. Programa 383 de uno contra uno, dedicado. ¡Altorito Paladino! ¿A quién? ¡Altorito Paladino! ¿A quién? ¡Altorito Paladino! ¡Cuchón! Después de tanta adrenalina casi adolescente, llegamos a la cancha del Club Tomás de Rocamora, el de los inicios de Paladino, y preparados para el gran momento. Estamos en el Club Tomás de Rocamora, en un rato nomás se viene el partido, el Torito Paladino, su despedida, todas las figuras del básquetbol nacional y del básquetbol internacional están con nosotros. ¿Cuánto hay acá, Buenos Aires, acá? 300. Hicimos 700. ¿En serio? Sí, 700. 700 no. Fernández, todo es posible, pero finalmente pudiste estar para cumplir con el Torito Paladino. Sí, llegamos con lo justo, pero bueno, contento de estar acá, estar con Leo, que al fin y al cabo es lo que importa hoy, es un día muy especial para él y hemos venido casi todos y, bueno, un día muy especial. ¿Y te olvidaste de la Zanguán? Me la solví en mi coche, vos podés creer. Justamente, es una ironía del destino. ¿Qué haces, Chapulín? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Salvás? Sí, te estoy salvando. ¿Para dónde querés ir? Vení, yo te llevo. Vamos, vamos, tranquilo, hablando. ¿Qué querés? No, me variaste mucho en el micro. Sí, pero ¿qué querés que te diga? Si yo te quiero, vos lo sabés. Lo que pasa es que de vez en cuando te tengo que putear, si no la gente va a pensar que tenemos algo serio. La gente disfrutó de una noche completa en la despedida del ídolo local. Gigantes del baloncesto nacional, la presencia de Rosco haciendo su habitual gran espectáculo y, como no podía ser de otra manera, la conducción estuvo a cargo del showman Pérez. El partido fue una excusa para encandilarnos con la calidad de jugadores y entrenadores que hubo en cancha para que Paradino disfrute su despedida. Pero lo emotivo llegó sobre el final, cuando las lágrimas empezaban a dominar la escena. Paradino vivió su gran momento junto a sus hijas, su madre, su esposa, sus amigos del básquetbol, más toda la gente de Concepción del Uruguay y del básquet argentino en su totalidad, que le agradecen todo lo que le dio al deporte. Lo que más rescato es el compañerismo, el respeto, el buen tratar de todos que tienen hacia mí. Agradecerle a todos, especialmente a la gente, a los amigos que me hicieron este partido. Y bueno, hay que venir especial que hoy no está, que es mi papá. Gracias, Toro. Ahí está, con sus compañeros, con su gente, su despedida. Se va el jugador, eh, pero solamente el jugador. Porque siempre estará con nosotros el Toro y seguirá ligado el básquetbol. Fuerte el aplauso y gracias por todo lo que nos entregaste, Leandro. Gracias, papá.